Bueno, ahora es cuando me tengo que decirlo. Siempre que ahora dice que nosotros tardamos mucho al final, yo dije, bueno, que por lo menos luego tocamos al final. No como los violinistas, ¿no es? Tiene ese problema, ¿no? Bueno, me dice un día que diría que estamos hechos un chiste de guitarristas. Sabes que en cada casa cae una guitarra, ¿no? Y siempre hay alguien que toca la guitarra todo el rato ahí. Al principio es divertido y luego un papá da por culo, ¿no? Que la mejor manera de hacer caer una guitarista es poner una partitura enfrente. Pero no hay partituras, ¿eh, esto? Y la mejor forma de que un violinista pare de tocar, pues se la quita. El concurso es de otro tipo, ¿eh? No, 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 no... Bueno, esto se la están pasando a FIFA, ¿eh? Un consequences. Gracias. 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 Gracias.